Esta canción va con mucho cariño a todas las mamitas del mundo En especial a mi madre Angelita Mami, te amo mucho Y dice así A la más bella de las flores Yo le canto esta canción de amor La que con pétalos de amores Tiernamente me arrulló ¿Qué sería de mi vida? Si no estuvieras tú El amor de mis amores Madre mía eres tú Tus consejos y palabras Viven hoy dentro de mí No sé cómo agradecerte Lo diste todo para mí Hoy le cantaré Al mundo entero Gritaré Sé que yo por ti me muero Madre, tú sabrás cuánto te quiero Madre, tú sabrás cuánto te quiero Madre, tú sabrás Madre, tú sabrás Que soy sincera Madre, tú sabrás Que yo te quiero Que yo te quiero Mi vida entregaría Por ti al cielo Mi vida entregaría Por ti al cielo Por ti al cielo Me lloró Oh 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 Feliz días mamitas Mamita te amo Adiós Adiós Adiós